Abram, 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 ahí viene tu novia, maje Abram, ¿por qué demonios no me contestas el teléfono? No, es que se me descargó el teléfono ¿Qué demonios es esto, Abram? ¿Qué demonios es esto? Esto, explícame ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es esto? ¿Me puedes explicar qué es esto? Y de seguro estabas con otra persona y me contestas el teléfono, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí termino esto Ey, maje, se me olvidó decirte, gracias por estarme en tu cuarto hoy Mira cómo dejo esto a mi novia aquí ¿Vos sabes qué es medio desordenada? Gracias, viste, ahí lo dejo ¿Viste, amor? Y vos nunca confías en mí Ay, lo siento, amor, ya no vuelvo a desconfiar de vos Gracias, viste, ahí lo dejo ¡Suscríbete al canal!